El día de tu primer éxito Bebe saliendo Era muy de mañana Apenas había nadie Pero todo lo que yo quería y lo que yo soñaba estaba conmigo allí ¿Siguen? ¿Qué quiere usted? ¿Uvas, bananas o almendras? Bien Mira Igualito al de la maestra The lion is a savage animal ¿Ah? Este león debe ser del África Occidental, inglés Pronuncia mejor que Mr. Asky Me encantan los leones, los tigres y los gatos Yo detesto los gatos Lo que demuestra que nunca estamos de acuerdo Mira, un dromedario No, mujer, es un camello Bonito animal Puede estar sin beber varios días Yo nunca bebo El agua engorda A mí no, a mí el agua me encanta No coincidimos en nada ¿Ah, eso es lo que me da miedo Mis padres jamás coincidieron en nada Y ya ve Nací yo ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!